Y para nosotros y para todos los trabajadores viales, la verdad que es un día muy importante por el trabajo que realizamos. Es un trabajo bastante complicado porque contamos con maquinistas, con operadores de máquinas, técnicos. Es decir que es un grupo muy grande de trabajadores viales que estamos integrados en toda la provincia. Un año atípico para celebrar este día, ¿no? Y la verdad que es un año totalmente atípico para nosotros los trabajadores viales principalmente porque siempre estamos acostumbrados, como dijo el vicegobernador en este acto, a que siempre nos acompañe el gobernador de la provincia y que también podamos festejar. Estamos acostumbrados a juntarnos ya sea acá en sede central o en algún distrito que tenemos en toda la provincia. Yo soy jefa del departamento patrimonio hace 16 años. ¿Y en Vialidad estás? En Vialidad Provincial estoy hace 40 años. Voy a cumplir ahora este año. Bueno, ¿qué significa para usted Vialidad Provincial? Y para mí prácticamente Vialidad Provincial significa mi vida. Porque los primeros que trabajaron en esta querida institución fueron mis padres, que fue Aníbal Arzamendia, y mi madre, Eva Bronislava Jarsinski. Ellos fueron los primeros que trabajaron acá. Y mi padre iba en comisión al interior y yo me iba con ellos. O sea, que usted es Vialera de siempre. De nacimiento. Sí, de nacimiento. 40 años después, ¿cómo ve hoy a la Dirección Provincial de Vialidad? Y gracias a Dios he podido ver el progreso, tanto edilicio como el progreso también en tecnología. O sea, prácticamente es una satisfacción ver cómo está hoy nuestra Dirección Provincial de Vialidad.